Lejos de mis pagos Lejos de mi alma, penas y dolor Morenita de esos pagos, es la reina del lugar Hoy mi alma que te extraña, hasta ti quiere llegar Si te higieras de mi vida, las ansias de mi pesar Prefiero que me murieras, ya hasta ti no he de llegar Volveré algún día, morenita mía A cantarte alegre, mil versos de amor Brillará de nuevo, toda mi esperanza Será tuyo entonces, mi corazón Morenita de esos pagos, es la reina del lugar Hoy mi alma que te extraña, hasta ti quiere llegar Si te higieras de mi vida, las ansias de mi pesar Prefiero que me murieras, ya hasta ti no he de llegar A la estancia si te higieras, va mi recuerdo de amor Evocando aquel paisaje, donde no han ido el dolor En una noche de otoño, volveré con mi cantar Para quedarme en el tiempo, que nunca pude olvidar Morenita de esos pagos, es la reina del lugar Hoy mi alma que te extraña, hasta ti quiere llegar Si te higieras de mi vida, las ansias de mi pesar Prefiero que me murieras, ya hasta ti no he de llegar